Hola amigos, pues aquí andamos otra vez de New con los viguelas de videos, no, con los videos de viguela, ok? Ahora, este video es el manicos para joropo, ya sabemos como hacer el apagón, hacia abajo, ya sabemos hacer el apagón hacia arriba, ok? Ya sabemos el manico normal, ya sabemos el manico con el apagón hacia abajo y hacia arriba, ok? Ahora, para los que no saben hacer eso, busquen aquí en mi canal los videos sobre el manico para joropo, para que estén al tanto de como vamos con los videos. Ahora, aquí les tengo otro video de otro manico para joropo, es muy fácil, a lo mejor un poco enredoso para los que vamos empezando, pero es muy fácil. Vamos a continuar. Este video va a ser un poco más rápido, no como nosotros, porque en este ya sabemos como hacer el apagón, ok? Entonces no voy a tomarme mucho tiempo en esto, es algo muy rápido. Y es un manico muy básico, ok? Simplemente vamos a hacer un re menor, ok? Y el manico es muy, muy fácil. Simplemente son dos hacia abajo y un apagón hacia arriba. Vamos a bajarlos un poquito más al área de la lonja. A ver. Muy fácil. Re menor, ya sabemos hacer re menor porque ya estamos al nivel del joropo, entonces ya sabemos hacer el re menor. Ok? El manico. Ahora, lo voy a hacer un poco lento para los que vamos empezando a hacer ese manico. Se apagó. Ahora, yo no estudié ya mucho la vihuela, entonces se me oye ahí que a veces le doy hacia arriba el golpe, el manico hacia arriba. Digo, el apagón hacia arriba y no tapo todas las cuerdas. Ahora, lo que vamos a hacer para no hacer esto muy aburrido, es vamos a hacer el re menor, un compás. Ese es un compás. Ahora, un compás de sol menor. Y un compás de la siete. Ok? Uno. Bueno, vamos a hacer dos, perdón. Para no... Es un poco mejor, más... No sé cómo decirlo, pero es mejor. Ok? Ok. De ese creo que vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, dos. Perdón. Entonces son cuatro en la siete, dos en cada en re y dos compases en sol menor. Como les digo, yo no estudio, estos videos los hago para ayudarles y casi todo los saco a la hora de hacer los videos. Entonces por eso ahorita me confundo, pero eso no importa, la cosa es ayudar. Vamos a empezar a tenerlo otra vez. Dos, dos, tres, tres. Ok, los que van empezando a hacer este mánico, siéntense en su silla, en su cama, lo que les gustean y practiquen esto y sigan a la mano. Ok, ahí le cambié un poquito. Hacemos un re menor 6, trasto número 1, dedo número 1, cuerda número 1, trasto número 2, dedo número 2, cuerda número 3, re menor 6. Ahora el segundo es sol menor 6. Ok. Igual, hagan un sol menor pero quitan este dedo. Ahora lo vamos a hacer otra vez. Perdón. Ahora les voy a enseñar algo un poquito diferente y sigue siendo el respeto al mánico. Vamos a hacer más o menos como un poco floreado, un poco, más o menos un abanico. Música ¿Cómo se puede decir? Algo diferente de meterle al ritmo. Ok. Vamos a hacer el ritmo un poco más rápido pero con el re menor, sol menor y la 7. Ahora este ritmo siempre es tan tan chic, tan tan chic, tan tan chic, tan tan chic. Música Ahora vamos a hacer, no sé cómo explicarlo porque la verdad no sé de música. Pero vamos a hacer una vuelta de re. Música Y luego la otra vuelta con el re menor 6. Ok. Pero lo que vamos a hacer es, en vez de meter el re 6 vamos a seguir haciendo el re menor y el segundo acorde el sol menor 6. Ok. Entonces. Un, dos, tres. Segunda vuelta. Si me entendieron. Otra vez. Un, dos, tres. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero como pueden ver, sigue siendo lo mismo Es el sabor que uno le quiere meter O los acordes, ¿ok? Ahora, voy a explicar un poco del abanico Porque pienso que lo tengo que explicar Porque lo estoy haciendo en este video Simplemente es ¿Ok? Ustedes lo pueden meter Miren, yo le voy a cambiar un poquito Algo así Ya no puedo jugar a sus días Ya no estudio bivola No se creen Bueno, espero les sigan ayudando estos videos Como les digo Son muy importantes para los que van empezando Ya cuando estén ¿Cómo les puedo decir? Ya cuando estén en un nivel un poco más Un poquito más avanzado de lo que ya están ahorita Ustedes, obviamente Cuando llegue ese tiempo Ustedes ya tendrán Una idea más o menos De más manicos que hay afuera Y ustedes les metan los manicos Que ustedes quieran ¿Ok? Entonces Todavía tengo un poco de más Bueno, faltan Creo que como unos nueve más videos De De Mánicos para Poroco ¿Ok? Entonces Todavía no se acaba esto Es como les digo Es de abajo hacia arriba Y a lo mejor Haré otra vez Al El de los manicos para Son Y manicos para Guapango Aunque ya los tengo aquí en este canal Pero los tengo en un video muy largo Y así Si lo hago en clips de 10 minutos O 15 minutos Es un poco menos aburrido Y es más Enfocado en ese mismo Este manico En vez de Unos dos, tres minutos en un manico O otros así ¿Me entienden? Como ahorita Pues ya vieron como A lo mejor al principio Al principio pensaron Ah, pues que aburrido hacer Pero ya vieron que Ya vieron que cambiándole Está igual En mayor Bueno, espero les guste Como siempre Díganle a sus amigos Que ya regresé Al YouTube Haciendo los videos Y nomás acabo de hacer estos videos Y hago ya Los que ustedes me están pidiendo Porque son muchos Bueno Hasta luego Bye